Britería Chiquita en Nicaragua Sobre todo en el Evangelio de Mateo y Lucas Y sin conocer hombre como ella, se le expresó al ángel cuando recibe la noticia que será la madre del Señor Pregunta, ¿cómo es eso? Si yo no conozco a la obra del Espíritu Santo Entonces hace que se conserve la dignidad de la vida en un misterio que supera la racionalidad Y que solo es comprensible desde la humildad propia de la fe Porque estas cosas Dios no se las revela a los sabios y entendidos sino a los humildes Como Él mismo lo dijo Te doy gracias Padre, Señor de Cielo y Tierra porque estas cosas se las ha revelado no a los sabios y entendidos Sino a los humildes y sencillos Entonces, orpesamos en fe que la Virgen es pura desde antes del parto, en el parto y después del parto Luego también tenemos el tercer doma que igualmente nosotros celebramos año con año Como hoy también en esta plaza abarrotada El 7 de las vísperas con la gritería que llamamos mayor Celebramos el doma de la purísima y inmaculada concepción de la Virgen María No es la concepción del Hijo que se celebra el 25 de Marzo la Anunciación No es la concepción del Hijo Es la concepción de la Virgen María Sin mancha, sin pecado Purísima Pura, pura, pura Y faltaría algo, queridos hermanos Si la Virgen terminara en la muerte enterrada y corrupta por el mal, corrompida, utrepacta diríamos No, faltaría algo, porque Dios entonces estaría dejando un proyecto inconcluso Debía llevársela Y si Jesús en un acto propio asciende Ella en un acto pasivo sube esa sunta La asunción de la Virgen María Para nosotros, queridos hermanos Es un honor Es un orgullo Que una mujer La Virgen María Saque la cara Y nos represente en el cielo De ahí Que bien Se puso En el fronte De esta santa iglesia catedral Esa frase Que ustedes leen Honor de nuestro pueblo Honor de nuestro pueblo Porque de efecto La Virgen María, queridos hermanos Pura, pura, sin mancha Ella Asciende Sube a los cielos Y alimenta La esperanza De alcanzar también Nosotros un día Esa celestialidad De pronto Las cosas de la tierra Muchas de ellas Muchas de ellas ricas como son Jugosas como son Sabrosas como son No distraen Pero Aunque tengamos tantas cosas bellas En la tierra Distracciones hermosas Que no son pecados Gracias a Dios Pecado es Verse un buen partido De fútbol No Pecado es ir al estadio Ver ganar a León No Más si le gana Al buen Mejor Pecado es Compartir una alegría Con los amigos Una alegría familiar No Son cosas Bellas y hermosas Pero Todo es pequeño En comparación A la gloria Que nos espera A la realeza Del cielo Y es ahí A donde La Virgen Nos indica Ir Hoy Con este dom Hermoso De La Asunción Y en esa Fiesta Precisamente Hace 77 años La comunidad Católica De León En este templo Encabezada Por Monseñor Isidro Oviedo Y Reyes Obispo Se comprometió Ante la amenaza Del volcán Cerro Negro A realizar Esta actividad La grifería Junto con el Reposario Diario En este templo Los Nicaragüenses Cumplimos Somos gente De palabra Y Si la palabra Es todavía Dirigida Como empeño A Dios Y a la Virgen María La cumplimos Por eso Aquí estamos Queridos hermanos Con fe Y amor Cumpliendo Con ese compromiso De gritarle Durante esta noche A la Santísima Virgen María De la Asunción Entremezclando Dos realidades Hermosas La tradición Y la fe La fe Suscita y marca La tradición La tradición Expresa la fe Y esta vez Una vez más León Y Nicaragua Y todo cristiano Católico Le cumple a la Virgen Diciendo ¿Quién causa Tanta alegría? ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Asunción De María! ¡Que viva la neighbors! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!